¿Sabe lo que está pasando? Según dicen, por el tema del Pata Medina, que es un allanamiento por la causa del Pata Medina, pero nada más. Las fuerzas de prefectura en un número realmente importante estuvieron llevando a cabo distintas diligencias, entre ellos el secuestro de alguna documentación. No hubo información oficial al respecto, pero mientras se llevó a cabo este procedimiento, las puertas de este hipermercado permanecieron cerradas al público. Estaba adentro y veía que no había nadie y empecé a escuchar a los empleados que decían que estaba prefectura. Mandé un mensaje para afuera para ver si alguien me podía decir qué pasaba. Ahora ya no puede ingresar nadie. Ya que no ingresa nadie, creo que soy una de las últimas.